¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén. Muy bien, el día de hoy tenemos un video muy genial. Justo como lo vieron en el título, amigos, el día de hoy toca hablar de Travis Scott. Creo que no hemos hecho tantos videos de él. La verdad es que tiene un estilo que está muy muy perro y subió una foto a su Instagram que, amigos, delicia de los dioses, de verdad. Tienen que ver las prendas que tiene y cuánto cuesta porque hay algo muy muy exclusivo y viene en el título del video. Así que pónganse cómodos porque esto es como un capítulo de Halloween. ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero que vean, ahí tenemos la foto del outfit de Travis Scott. Las prendas están bastante combinadas y hasta acá huele a su gran estilo. Seguramente si nos mostraran únicamente las prendas sin Travis Scott sabríamos que es un outfit de él. Así que, amigos, ¿qué les parece si empezamos hablando de esta sudadera? Esta sudadera es de una marca que se llama Lutis, una de estas marcas como Underground que se dedican al skate. Bueno, el tipo de ropa que lanzan va más dirigida a un público skate. Esta sudadera que tenemos aquí tiene un toque como deslavadón, cosa que se ve increíble y podemos ver como protagonista de esta prenda a Freddy Krueger. Vaya prenda que tenemos aquí, no cabe duda que puedes vestir super high con estampado de esta onda Halloween, amigos. Esta sudadera que tenemos aquí la podemos encontrar hasta por 50 dólares, algo que si me preguntan, bastante moderado, un precio bastante bajo para los estándares que maneja Travis Scott en las prendas que usa. Pero, amigos, recuerden esto, el precio no compra el estilo. Ahora vamos a hablar de estos jeans, tenemos aquí unos jeans que amo que están espectacular, amigos. Yo también tengo unos jeans que amo y créanme que si tienen una oportunidad de comprar unos, háganlo. Le pueden dar un toque super street, un toque super heavy a cualquier outfit, además de que se ve fantástico con los tonos negros. Este que tenemos aquí, estos que usa Travis Scott son de la marca Ralph Lauren, una marca increíble con una calidad de otro nivel, amigos. Están bastante padres, podemos observar que tienen ahí unas pequeñas bolsas a la altura de la pierna y pues las bolsas tradicionales con las que cuentan todos los pantalones del mundo. Estos, amigos, los podemos encontrar hasta por 157 dólares. Ralph Lauren, la verdad, es que maneja precios relativamente elevados. Sin embargo, les puedo asegurar que la ropa es de muy buena calidad. Es garantía de que te va a durar bastante tiempo. Y ahora va lo más importante del video y lo más costoso, lo más exclusivo. Es peligroso que tenga todo esto junto, amigos. Quiero que observen estos sneakers que tenemos aquí. Son una edición super, super, super especial que hizo Nike. Estos son unos Dog Low Pro SB Freddy Krueger. Podemos observar estos tenis que están sumamente bonitos. Son temáticos, están inspirados totalmente en Freddy Krueger. Pero quiero que vean, son tenis que están loquísimos. O sea, los detalles, amigos. Los detalles me volvieron loco. Podemos observar que tiene ahí los colores tan característicos del suéter de Freddy Krueger. Que a lo mejor tal vez pudieron haber sido de Gucci. Una versión muy sangrieta de Gucci. Y podemos observar otras aplicaciones como manchadas de sangre. O sea, esos tenis se ven increíbles, amigos. De verdad que tienen un toque muy escalofriante. Y créanme que al verlos no va a hacer que se espanten. Lo que va a hacer que se espanten va a ser el precio. Ya que son unos tenis reventadísimos. Son muy limitados, muy exclusivos. Y muy costosos. Créanme, muy, muy costosos. Esto que tenemos aquí, amiguitos. Solo lo podemos conseguir en reventa. Creo que esto era obvio. Pueden llegar a tener un precio de hasta $5,500 dólares. Para todas aquellas personas que son fans de Freddy Krueger. Y quieren conseguir algunos sneakers de verdad, de verdad. Muy únicos, muy especiales, muy exclusivos. Esto definitivamente es para ti. El modelo está súper, súper genial. De entrada llama muchísimo la atención. Y creo que lo supo combinar de maravilla junto con la sudadera. Lotus no es una marca como tan comercial. Sin embargo, la prenda que podemos ver que usa Travis Scott. Está súper bien combinada, amigos. ¿Sí o no? Díganme aquí abajo en los comentarios con qué prendas se quedarían. Yo sé que obviamente se quedarían con los sneakers. Estos Nike edición especial de Freddy Krueger. De verdad, me daría mucho miedo sacarlos a pasear, de verdad. Fantásticos para estas fechas, amigos. En definitiva, los telis del año para usarlos en Halloween. De este lado te voy a dejar un videíto donde customizamos una playera Gucci. Amigos, tienen que verlo. De verdad, les va a encantar. Está increíble. Y de este lado les voy a dejar un outfit súper, súper hype de un niño de Dubai. El niño multimillonario de Dubai. Tienen que reventar de bueno este video porque de verdad está muy impactante. Nos estaremos viendo la próxima meta, amigos. Cuídense mucho. No olviden likear este video. Suscribirse para que lleguemos pronto a la meta de los 300,000 suscriptores. Chao. Un video bastante corto, pero amigos, es Travis Scott. Y teníamos que hablar de este outfit que está de verdad muy, muy perro. Chao.